Antes todas las tiendas tenían su team, se iban de tour, que esto se ha olvidado. Deberían hacerse mucho más porque al final es lo que promueve el que se conozca el patinaje. Es al final lo que más recuerdo es al cabo de los años y más valor que eso es que no le vean nada más. Lo mejor que puede hacer para fomentar el patinaje es aumentar un equipo, hacer que una familia crezca. Los patinadores siempre van a estar más a gustos si se sienten valorados y si se siente que por lo menos se intenta hacer algo por ellos. La falta de reconocimiento es algo que hace decaer mucho tu nivel de patinaje. Se hagan proyectos como este cada vez más, que es lo que al final yo de pequeño era con lo que me motivaba a pasar y a patinar. Lo que va a representar y todo eso nos lo ha representado desde hace un... como si volviéramos atrás en el 2000. Hemos hecho la unión de una familia y he recordado viejos tiempos, la verdad. ¡Suscríbete al canal! No hay nadie como mi amor No hay nadie como mi amor No hay nadie como mi amor Since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long ¿Sabes? Me he quedado esta mañana como diciendo Coño, pero esto que coño es aquí ¿Sabes? Porque es que había barandillas de dos colores Barandilandia ¡No! ¡Gracias!